¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues, en el día de hoy estamos en un Lucky Wars Y... ¡Uy! Este mapa, ¡Uy! Este mapa, el mapa de la tragedia, chicos Para los que ya hayan visto algunos gameplays anteriores de Lucky Wars En este fue, en el que abrimos un Lucky y nos morimos Mira, 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 si es que... ¿Cómo odio este mapa, chicos? Se los digo, se los digo ¡Mira, mira! ¡Otra, otra vez! Me voy, me voy, me voy, sí, 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 me voy, me voy No vuelvo a abrir, no vuelvo a abrir nada que sea de ahí No vuelvo, es que se los digo en serio, chicos Es mi pesadilla, ¿qué están haciendo? ¿Por qué solo me tocan cosas malas, chicos? Solo me toca lo peor, ¿eh? Muere, muere, muere Solo me toca lo peor, ¿esto ya? Fascinante Pues no tenemos nada, ¿eh? Como que les digo que... Ahorita nos llegan Como que les digo que ahorita nos llegan y... Y nos quedamos muy F A ver ¿Qué hay por aquí? Mira, mira, mira Aunque se nos dieron una espada ya Aunque se tenemos... Ah, mira, qué bien ¿Quién nos está disparando? Ah, qué bien Qué bien, chicos Qué bien Así sí Así sí se juega, ¿eh? Dime, por favor Dime, por favor ¡No! Y es que ya lo estaba viendo Ya lo estaba viendo, chicos Esa dinamita era la dinamita de la muerte Y es que no nos tocó nada Este mapa es una... Una total locura Pero bueno Vamos a la primera partida del día de hoy Y nada Vamos a la siguiente, ¿no? Ahora sí que sí Nos tocó un mapa que en verdad nos gusta Este mapa, chicos Este mapa me encanta Además, no nos gusta Este me encanta Bueno, no nos gusta A lo mejor a ustedes les gusta A lo mejor y no No los voy a incluir ya Pero... Pero... A mí me gusta mucho, la verdad Voy a poner esto Ah, mira, qué bien Casi nos morimos Mi suerte La suerte de... La suerte de la gente en Skywars, ¿no? A ver Vamos a... Esto por aquí Esto por acá ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está? Nos mata el fuego, ¿eh? Uy, 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 uy No podemos comer Ay, ya es hermoso esto Muerto Una... Uno muerto Pero nos faltan... Nos faltan más, ¿eh? Nos faltan muchos más, además Mira Lo de invisibilidad ¿Por qué? ¿Nos lo dieron o no? Sí, aquí está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Así Así sí, chicos Así sí Mira, mira Me voy Me van a matar Estamos muertes Cuidado chicos Guarden silencio Guarden silencio Porque... Porque podríamos morir En cualquier momento Por favor, por favor No sé cómo seguimos vivos No sé cómo seguimos vivos No me voy a mover de aquí, ¿eh? No me voy a mover de aquí Hasta que se me recargue esto Y pueda ir Tranquilamente Porque es que literalmente No tenemos nada Tenemos comida Listo Voy a quitarme esto Y a lo mejor me pongo El arco explosivo Pues, GG Si no hubiera sido Porque agarramos La varita de invisibilidad Que es como La capa de invisibilidad De Harry Potter, chicos X, X, X Bueno, eh, sí Como esto de invisibilidad Estuviéramos muertos En estos momentos, ¿eh? Yo creo que Esta vida es considerable Para salir de aquí Entonces Vamos a salir de aquí Y lo que voy a hacer Ah, sí Qué bien Si esto no es un Yung Esto no es un Yung Qué crack Me voy a volver invisible Otra vez Y voy a ir al centro He venido He venido nada más Y nada menos que al centro Dime qué Ah, y nos mata Y nos mata Ya lo que me faltaba, chicos Pues Quedaban ya dos jugadores Entonces nos la jugamos Y pues nada Esta fue una buena partida Aunque no lo parezca No nos hicimos ningún asesinato Pero Pero estuvo bien Estuvo bien No les voy a No les voy a mentir Perdón Y nada Hola, hola, hola Bueno, y todo este luz Pues nada Vamos a la siguiente partidita Siguiente partidita Y Este mapa Este mapa No lo he jugado, eh Pues GG Estamos en Marte Qué bien Qué bien Marte A ver Vamos a abrir aquí Ah, qué bien Ah, qué bien Sí, sí Sí, sí Algo más Algo más Ah, qué bien Qué bien Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Es lamentable Como muera por esto Como muera por esto Como muera por esto Como muera por esto Chicos Qué buena partida esta, eh Qué buena partida esta La voy a agregar Nada más Para Para que bien Qué Es que No, no, no No Bueno Eh Yo creo que Vamos a la siguiente partida, ¿no? Sí, sí Ay, ay, ay Pues Qué buena partida en Marte Siguiente partida Otra Otro Otro mapa que no he jugado La verdad Y vamos a ver Qué Qué pasa, ¿no? Ahora ya no me están tocando Tantos Lucky Blocks Buenos Por así decirlo Pero bueno Chicos Abriendo Lucky Ah, qué bien El único El único Que me El único El único Lo tiramos Gracias a Dios Tres segundos Para volver a utilizarlo Qué bien Ah, mira Mira, mira, mira Mira, qué bien Qué bien Pues chicos Partidas de Lucky, eh Partidas de Lucky Chicos Qué peligroso, eh Qué peligrosamente Está haciendo Están siendo estas partidas Muy hermosas La verdad No ocupamos ni que nos maten Los jugadores ya Y si es que Voy a abrir los Lucky Con más cuidado Eso es lo que está pasando Bueno Voy a la siguiente partidita Y no sé cuántas veces Llevemos ya Muertes así Porque ya Yo creo que ya van dos, ¿no? Pues nada Vamos Siguiente partidita En otro mapa Que no he jugado Mira nada más Esto ya me está gustando más Ya me está gustando más esto Mira Y tenemos un guardián aquí Qué bien Vamos a abrir todos los Lucky De nuestro Nuestra casita Este Este ya sobraba, ¿no? Sí, sí Este me comentan Que ya sobraba Eh Me voy a poner esto Por aquí Y yo creo que Me voy a ir yendo Hacia El centro Que sería donde están Los Lucky Más bueno, ¿no? Se podría decir Mira nada más Qué bien, qué bien Esto me sirve, la verdad Esto me sirve Voy a saltar por aquí Y luego voy Chicos, mira Eh Poco se habla del cambio Que ha dado Minecraft A largo A lo largo de los años Chicos Porque miren Esto Esto era Si no recuerdo mal Esto era El cuarzo En su En su versión anterior ¿No? Pues nada Mira nada más Aquí hay agüita Aquí que hay Ay, 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 ay Chicos Ay, ay, ay Me voy a quitar esto De aquí A lo mejor No, no me lo voy a quitar Pero, pero no A ver Permiso Vamos a abrir aquí uno Vamos a abrir aquí otro Vamos a abrir aquí otro Y nos vamos Ya cuando te empiezan A tocar dos malos Es porque algo Algo no hiciste bien ¿No? Vámonos a base Que han seis jugadores ya Eh, ¿dónde? ¿Dónde están los jugadores? Por cierto Porque quiero ir a matar Un poco de gente Arco de fuego Voy a poner esto por aquí Y nada Eh, tengo dos guardianes Eso me tranquiliza Pero bueno Vamos No hay nadie por aquí, ¿no? Parece que no A ver Con permiso Con permiso Te llevamos prisa Sí, sí A ver Aquí Aquí hay un jugador, ¿no? Efectivamente Aquí hay un jugador ¿Qué estoy haciendo? Muerto Bueno Pues Chicos Perdón si vieron un pequeñito corte ahí Pero nada Me estaban hablando Bueno Chicos Perdón si vieron un pequeñito corte ahí Pero nada Ya estamos de regreso Y nada Lo último que vieron Si no recuerdo mal Fue Que matamos a este señor Y nada Ya estamos bien Alguien nos disparó De ahí De ahí Porque nosotros A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Mira Aquí hay más centro ¿No? Efectivamente Me comentan Que es verdad A ver si A ver si logramos sacar Una buena partida Espero yo que sí Mira nada más Aquí está el centro Aquí Aquí Mira, mira, mira Esto sí Esto sí que sí Parece un centro Parece que no hay Luquis ya Pero en verdad Sí los hay Vamos a Eh, 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 eh Esto era lo que necesitábamos Esto era lo que necesitábamos Ya para estar contentos Felices Y adorando la vida Este mapa es grandísimo También te digo Mírenlo Mírenlo bien O sea Prácticamente yo pensé Que ese era el centro Y este es el centro Esto Es que los mapas Los mapas De minijuegos En minibor Son lo mejor La verdad ¿Qué está pasando aquí? Ah, mira Qué bien Qué bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y te estoy viendo Dime Díjelo De momento ha llegado De momento ha llegado, chicos ¿Dónde está? Momento avatar, chicos Tengo que sentirlo Tengo que sentir Mira, mira, mira Ahí está Puede que por aquí esté Perdón si no hablo Pero estoy concentradísimo Porque estoy viendo Dónde está este señor Lo vi comer por acá Vamos a lanzar un rayo ahí A ver A ver Qué Qué pasa Por aquí Y quedamos Este Y yo Prácticamente Hay que tener cuidado Me voy a ir un poco más Para el centro Porque no me fío mucho Es más Me voy Me voy a ir para este centro En verdad Me voy de aquí Y voy a dejar que Voy a dejar que se equipe No No, la verdad No voy a dejar En verdad No lo voy a dejar Que se equipe Porque es tontería, chicos Pero bueno A ver A ver Esto aquí Y tenemos el palo Que empuja hasta Mira, mira, mira Mira, mira Es que el tiro este El tiro El tiro que acabamos de pegar aquí No es normal El tiro que acabamos de pegar aquí No es normal Mira Sí, sí, sí Tú Toma Victoria, chicos Victorita Y nada Qué buena Qué buena partida, chicos La verdad Y nada Vamos a la siguiente partidita Y vamos allá, ¿no? Pues parece ser Que le quedan 20 segundos A esto Para iniciar Y nada A esperar a que inicie Y qué buena partida La anterior fue Una buena partida, chicos La verdad No porque la ganamos Sino porque El momento En el que se transformó El jugador En invisibilidad Con esto Y luego Es que El problema era Que no estaba equipado Y la verdad No sé por qué No estaba equipado Pero en fin A ver Vamos a abrir Este looky de acá A ver si no Mira, mira, mira Una espadita Y lookys Estos lookys Son lookys Trampa Cuando los pones Para los que no sepan Digo Eh, sí Estos lookys Para los que no sepan Son lookys Trampa Y nada Esto Por ejemplo Los pones aquí Y te puedes morir Si los abres Pero bueno No sé si habrá una forma De descubrir Que son trampa O si O si no Hay una forma Pues nada Déjanos en los comentarios Si ustedes lo saben Y se los agradecería Y se los agradecería Mucho La verdad Me ayudaría Me ayudaría bastante A ver Uy, qué bien Esto aquí Esto aquí Y mira A ver ¿Qué tiene este arco de veneno? No lo puedo disparar Así que Mira, mira No F Se me fue esto Aquí hay agüita F F Esto 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 Vamos a ver Si le logramos dar Ya no Ocupamos 8 segundos más Y nos da el arco La verdad No sé por qué pase eso Pero también está bien Vamos a intentar Llegarle a esta A esta jugadora O a este jugador Pues GG Hemos llegado Hemos llegado A su base Está todo bien Parece ser que sí Vamos a poner algo aquí Por si lo doles Y vamos a ver Qué es lo que está pasando ¿No? Ah, sí Si ya Si ya la mataron Creo F F, chicos No voy a quitar Lucky de aquí Por si acaso No vaya a ser Ah, ya no le podemos dar Chicos F, F, F Pero bueno Vamos a quitarnos De aquí Y vamos a intentar Cubrirnos Porque como pueden ver Como pueden ver Este Esta señorita Tiene aquí De todo prácticamente Mira, mira Aquí hay un Lucky más No, se cayeron Las flechas F F No sé por qué Se caen las cosas Pero me enoja mucho La verdad Me enoja bastante Te lo voy a negar Es que lo sabía Así es que lo sabía A ver Va a ser momento Construcción Chicos Que se Me he ido Ya no estoy aquí Pues muy bien Tenemos que ser rápidos Y concisos Rápidos Y concisos Chicos No me lo creo Me voy a esconder aquí Porque Porque no lo sé Chicos No sé ni por qué Estoy hablando bajo Pero bueno Ya voy a hablar Más normal Y a ver Mapa dragón X Hola Saludos ¡Ay! Uy Uy Si me caigo Si me caigo Chicos Esto no No me gustó Para nada Además Voy a intentar Construir hacia acá Ya si nos caemos O si nos Llegar a tirar F Si nos caemos O si nos llegara A tirar F Chicos Llegamos Llegamos a nuestros salvos Me parece espectacular Esto Pero bueno Mira Otro de invisibilidad Me parece todavía Más espectacular Esto no sé Que sea La verdad Ocupamos Una varita De esas Que empuja Y eso son La clave Chicos Eso es La reverenda Clave Pero bueno Vamos a intentar Ir por acá Al centro Desde lo más alto Se construye Chicos Para que te miren Y digan Lo voy a tirar Cuando digan así Es porque Esto es en lo más alto A ver Aquí estamos En lo más alto También hay que tener cuidado Como acaban de ver De no caerse Porque También la subida Y la caída Las caídas son peligrosas ¿No? Y nada Voy a intentar Agarrar una armadura Porque No tenemos No tenemos armadura Nada A ver Estoy por aquí Mira Ender Pels Esto ya me sirve Esto ya Ya va cambiando la cosa Vamos a abrir Ender Pels ¿Por qué? Mira, mira, mira Chicos Nos la jugamos Nos la jugamos Vamos a por esa A ver Vamos a abrir esto Ah, mira Como nos pegue Como nos pegue No nos pega Pero Esto Esto es peligroso Esto está medio peligroso Pero bueno Vamos a ir por esta jugadora O jugador Mira, mira, mira El momento El momento Es el momento Chicos Es el momento El momento Clave Ha llegado Es el momento De bajar Sigilosamente X, Z Nada, F Estamos muy F Aquí Subió Como nos tire Como nos tire Ya nada más Eso falta Vamos a Vamos a ir La vamos a perseguir Chicos Hay que aprovechar Esto Hay que aprovechar El bug Mira, mira, mira Ya no Ya no podemos usar Este arco Que bien Eh Que más Que, que, que Que podemos hacer Estoy pensando chicos A ver Esto aquí No Es que de verdad Es que ya 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 Esto ya Chicos Se está llegando Un nivel incomparable Lo mío Pues nada Nos caímos Como acaban de ver Y mira, mira Esta También se cayó Pero cayó En el agua X, Z Y nada Tiene dos de vida Literalmente Nah Bueno, pues yo creo Que le vamos a dar Una Una partida más Yo creo que ya Lo vamos a ir dejando Por ahí Y nada Espero les esté gustando El gameplay chicos Y vamos a la siguiente Uy, uy, uy Chicos Pues esta partida A lo mejor Y acaba pronto A lo mejor Y esta partida Acaba prontito Y dirán ¿Por qué? Porque es el mapa De las tragedias Dirás ¿Qué pasa en este mapa? Ahorita lo van a destruir Si es que lo llegan A destruir Chicos A ver Vamos a intentar Que caiga el rayo Ahí Ya no se puede Bueno, vamos a seguir Looteando Esto Mira, mira, mira Qué bien Esto sí me gusta Para que vean Aquí tengo guardianes Luchitas Y vamos a seguir Abriendo cosas Parece que no nos están Tocando tantas cosas malas Pero aún así chicos Uy, chicos Como le podemos dar No, ya no Ya no puedo utilizar esto Voy a utilizar esto Ya no Lo estoy desutilizando O no sé cómo se diga Pero bueno ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si es que Si es que Desutilizando, chicos Lo estoy desutilizando No sé por qué Construyo doble Pero bueno Tu momento ha llegado Me comentan que sí Me comentan Que es verdad, ¿no? ¿Lo maté? No, no Lo maté, ¿no? Sí, sí, sí F F, chicos Muerto por un rayo Eh, no me lo creo Con permiso Con permiso Con permiso Esto tiene Aspecto de fuego ¿Qué tiene esto? No sé la verdad Que tenga Pero Pero Me gusta mucho Esta espada A ver Vamos a ponernos esto Esto Y yo creo Que ya con esto Estamos Estamos más que bien ¿No? Vamos a tirarle un rayo Ahí Vamos a construir Con barro Vamos a abrir Este look Primero Primero que nada Vamos a abrir Este look Luego vamos a quitarnos Esto Vamos a poner El arco Con teletransporte Cuidado Ponemos el look Y trampa Mejor no Porque luego Luego nos pasa factura Esto, chicos Uy, uy, uy Pues aquí Hasta aquí nuestra muerte Casi Vi Vi la vida, chicos Vi la vida Dirás ¿Cómo es ver la vida? Eh Simplemente es vivirla Es vivirla La ves frente a tus ojos Se está pasando ahora mismo De hecho Y nada Eh Muy bien Hay que vivir cada momento, chicos Como si fuera el último Porque lo puede ser A ver También les digo Que podría ser Mi último F F F ha ganado la partida Y se lo merece La verdad Porque nosotros Nosotros literalmente Nos estábamos acomodando Alimentario Nos estábamos acomodando Alimentario Muy bonito Está quedando También les digo Alimentario Sí, sí El inventario Está quedando bonísimo Bueno Pues nada Yo creo que Ahora sí que sí Voy a dejar ya El gameplay de hoy Por aquí Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo que se intenta No es el objetivo A cumplir del día de hoy Y nada Eh Como siempre lo digo Gracias a toda esa gente nueva Que se está suscribiendo al canal Y nada Espero les haya gustado Y nada Sería todo lo que tengo que decir Y me despido ya aquí Y Chao 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 Chau Chau Chau